La violencia Y es un gallito de cuentas Jorge Paisacio es un hombre Y le apodan el ratón En el bus número uno Para todos el campeón Andrés Ruiz también el charco Están al pie del cañón Para crecer y ser grande En la escuela de la vida Tuvo una triste niñez Esto es cierto, no es mentira Con consejos de su madre Ha salido día con día El Jorge Viste sonriendo Falta mucho todavía Tienen ratón para ratón Los que me tienen envidia Para que puedan tumbarme Soy su viva pesadilla La meta que me propongo Todo el tiempo lo he logrado Para llegar a la cima No respeto ningún grado Con mi valor y coraje Ya se los he demostrado Vengan para Mexicali Y les mostraré mis guantes En este y cualquier terreno Siempre salido de frente En cualquier rin de pelea Ahí siempre estaré presente Y des precaución Síme Síme Para Buenos días Vill L Tech Les ừa FREE SU